permitir alcanzar esa evolución. Con Colombia fuimos muy verticales y eso nos llevó a un desgaste en nuestra zona defensiva muy grande porque Colombia te hace correr detrás de la pelota, Colombia te desgasta el volumen de juego y desde nuestra verticalidad solamente teníamos la opción de la rapidez y la velocidad en contra la opción y tenemos jugadores con muy buen pie y espero eso de Venezuela, que desde la inteligencia, desde entender el juego podamos definir la mejor opción para atacar y que no tengamos una sola. De Panamá seguro que vamos a encontrar una selección sólida, una selección física, una selección con argumentos futbolísticos muy buenos, con una capacidad de jugar y de intentar respetar su casa. Estamos muy claros de la calidad y del estilo del rival. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!